Hola a todos, soy Pepe Yuyot y bueno, en este primer vídeo vamos a ver cómo transformamos las entidades del diagrama entidad-relación al modelo relacional, es decir, el paso a tablas. Bien, tenemos que tener en cuenta que en el diagrama entidad-relación las entidades las vamos a representar de esta manera y los atributos de esta, ¿vale? Una entidad es cualquier parte del mundo real que nosotros vamos a querer plasmar en nuestro diagrama y los atributos van a ser cada una de las propiedades de esa entidad. La forma de representarlo es básicamente con un rectángulo con el nombre de la entidad y los atributos los representaremos mediante hélice conectándolo a dicha entidad. Aquellos atributos que formen parte de la clave principal pues lo mostraremos subrayando. Eso sería el diagrama entidad-relación. ¿Cómo hacemos el paso al modelo relacional? Pues es muy sencillo. Cada una de las entidades de nuestro diagrama, de nuestro modelo entidad-relación, la vamos a transformar en una nueva tabla. Toda entidad se transforma en una tabla, es decir, en una relación. El modelo relacional nosotros llamamos a las tablas, la llamamos relaciones. Y cada uno de sus atributos van a ser cada uno de los campos que van a constituir esa tabla. Los campos que formen, los atributos que formen la clave principal, pues también lo denotaremos aquí en nuestro modelo relacional, subrayándolo, indicando que es la clave principal de esa relación. Posteriormente, esta relación, hecha en un futuro, lo vamos a transformar en una tabla cuando lo pasemos mediante SQL o mediante un sistema gestor de base de datos. De tal manera que la relación, el nombre de la tabla, constituirá el nombre de la tabla en SQL y cada uno de los campos van a ser cada una de las columnas que van a constituir esa tabla. Después nosotros le iremos dando valores a esos atributos que van a corresponder por cada uno de los registros que va a tener esa tabla. Bien, si queremos hacer un caso concreto y un ejemplo, vamos a revisar un ejemplo. Imaginaros que nosotros queremos hacer una base de datos para almacenar toda la información relativa a diferentes guerreros. La información que nosotros queremos almacenar de un guerrero, pues será el nombre, el nivel, puntos de vida, fuerza, destreza, constitución, etc. Estos son valores que nosotros vamos a almacenar para cada guerrero. Entonces, en el diagrama entidad-relación, estos formarían a ser lo que son los atributos y guerrero sería el nombre de la entidad. Y la forma de representarlo sería así. Ahora bien, para transformar esto a nuestro modelo relacional, ya hemos dicho que guerrero sería una tabla, una nueva tabla. Y cada uno de los atributos de esta entidad formarían parte de lo que serían las columnas de esa tabla. Para transformar esto al modelo relacional, lo que haríamos es que guerrero pasaría a ser el nombre de una nueva relación, es decir, de una nueva tabla. Y cada uno de sus atributos formarían parte de columnas de esa tabla, es decir, serían campos de esa tabla. También marcamos aquí cuál sería su clave principal. Esta sería la transformación. Es sencilla. Básicamente, en un futuro, cada uno de los registros de esta relación, cada uno de los valores que le vamos a dar a estos campos, pues lo almacenaremos en un futuro en una tabla en cualquier sistema gestor de base de datos. De tal manera que si tenemos muchos guerreros, cada guerrero vamos a crear un registro dándole valor a cada uno de los campos de esa tabla. Si nosotros quisiéramos hacer otro ejemplo en esta base de datos y quisiéramos almacenar información de los diferentes monstruos, pues haríamos exactamente lo mismo. Tendríamos en nuestro diagrama entidad-relación esta información y generaríamos una nueva tabla, es decir, una nueva relación en nuestro modelo relacional, donde cada uno de los atributos serían cada uno de los campos que constituyen esa relación. Nada, eso es todo de esta primera parte. Espero que os haya gustado y continuamos con la siguiente. ¡Ciao!